Bienvenidos a las juezas, las demandantes, la señora Noelia y la señora Ana. Muy buenas tardes a las dos. Y la demandada, la señora Aurora, compañera de su marido, don Samuel. Buenas tardes. Señora Noelia, usted es la demandante principal, viene a demandar a su hermana. Sí, señorita. ¿Por qué? Por una herencia y por un papel que mi papá le firmó, cediéndole los derechos de la casa. ¿La herencia de sus papás? Sí, de mis papás. ¿Ambos papás fallecidos? Sí, ambos. ¿En qué año fallecieron? Mi mamá murió en el 2005 y mi papá en el 2010. Ya. ¿Y en qué consiste su herencia? En una casa, señorita. ¿Y esa casa quién está hoy día? Ella. ¿Viva su hermana? Sí, mi hermana Aurora. ¿Y cuántos hermanos son ustedes? Somos seis mujeres. ¿Y hombres, no? No. Ah, ¿solo seis mujeres? Sí. ¿Las seis vivas? Sí. ¿La señora Ana que la acompaña también es su hermana? Sí, sí. ¿Y o sea que hay tres hermanas? Cuatro. Cuatro. ¿Cómo? Porque viene mi hermana mayor de... Ah, pero aquí... Ah, sí, sí. Tres. Tres, cuatro. Ya, veo tres nomás. Ya. ¿Y usted hace cuánto tiempo que viene diciéndole a la señora Aurora que quiere solucionar el problema de la herencia? Hace rato. ¿Y qué es lo que le interesa hacer? ¿Qué es lo que le interesa hacer? ¿Que se venda la casa? ¿Que se reparta? ¿Qué no usted quiera hacer? No, queremos solucionar que ella lo demuestre. Si es verdad que mi papá le firmó los derechos antes que él se muriera. O sea, los derechos que corresponden a su padre, supuestamente se los habría cedido a su hermana. Sí, a mi hermana Aurora. Aurora, sí. ¿Y los de su mamá? No. Ya. O sea, en vida le le cedió los derechos de él nomás a ella. Ok. En vida. ¿Es efectivo esa señora Aurora? Sí. ¿Y usted tiene un documento que avale eso? Sí, aquí lo traigo. Muéstremelo, por favor. Me lo manda con Iñaki. ¿Y usted le había explicado esto a sus hermanas? Sí. ¿Por qué cree que no le creía? Mentira, a mí no me ha explicado ni siquiera sé lo que consiste ese documento. A la única que se lo mostró señorita fue a mí. A mí no me ha dicho nada porque aparte que yo no sé ni cómo están firmados sus papeles porque mi papá era un analfabeto. Es feo que yo lo diga. Así que imposible. Que yo sepa cómo está firmado ese documento. Disculpe, señorita jueza. Si él firmó o no firmó legalmente. Disculpe, señorita jueza. Dígame. Es que esta señorita, ahora cuando el papá falleció, ella el mismo día dijo, allá mismo en mi casa, dijo, que ese viejo no me interesa para nada, dijo, yo a mi mamá sí, dijo, vengo, no sé por qué, vengo a cuidarlo. Ella. ¿Pero lo iba a cuidar igual? ¿Ah? Una vez apareció. Se tuvo tantos años ahí, estuvo enfermo, ¿cuántos meses por trabajo? ¿Cuánto tiempo estuvo enfermo él? Él por menos como cuatro o cinco meses estaría postrado, seis meses, ocho meses, algo por ahí. Estuvo él. Y él falleció cuatro, cinco, seis, porque mi papá duró poco después que salió de la cárcel, por culpa de ella. ¿Y por qué tiene la culpa su hermana? ¿Por qué ella lo demandó? Lo demandó la María Noelia, hija de mi hermana mayor. No, señorita. Hubo una demanda en el 98, porque mi hija tiene 15 años, nosotros vivíamos en Santiago en esos años. Nosotros con mi hermana, nosotros fuimos a buscar a mi papá, a Longaví, y lo trajimos para acá, para Santiago, porque él tenía una demanda. Nos lo hallaron culpable al suero, le tiraron tres años un día. Y como no lo hallaron culpable, salió en un año ocho meses. Que nosotros lo íbamos a él con cuatro minutos y todo. Pero ya de ahí salió una persona enferma, una persona que no sabía lo que él hacía. Gracias a sus nietas, sí, él crió casi todas las nietas. A ella misma le crió cuánto a él, pues. A ella. Ya, pero el problema aquí, al punto que nosotros venimos, es que... A mí quiero, yo quiero que me compruebe cómo firmó mi papá el papel de la herencia que le dejó el 50% a él. ¿Cómo? Mi papá estaba enfermo. Yo pienso que cuando se hace un papel, hay justicia. Se hace delante un notario. No, fíjate que hay chantería también. ¿Hay notario? Pero está bien. ¿Por qué a mí solamente me mostraron esos papeles? A mí no me lo han mostrado. Ni a mi hermana María Gladys, ni a la... A ninguna de las otras hermanas se le mostró ese papel. Bueno, aquí se deja constancia por el notario de que su padre no puede firmar y que lo que está por fue la huella digital, que tiene el mismo valor.